¿Cómo están? Petinati y Daniel Castro juntos. Sí. ¿Han trabajado juntos alguna vez? No, por ahora. Pero hemos hecho cosas juntos. Impresionante. Es todo tan mágico. Orlando Petinati es el creador de Malos Pensamientos, el programa con mayor audiencia en la historia de la radio uruguaya. Buenas noches. Ustedes, como podrán observar, el licenciado tiene... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Comienza Telenoche. Daniel Castro, el conductor y periodista de Telenoche y de todas las voces en Canal 4, fue moderador del primer programa televisivo de debate político después de 25 años.